Mi nombre es Claudia Hernández, represento armesates.com, telas con tecnología, la tecnología al servicio de la actividad alimentaria. Con el ánimo de cumplir con los estándares de salubridad en restaurantes, lo invito a usted que está preocupado por la asepsia de sus instalaciones, preocupado por mejorar la higiene de sus empleados, por la presentación de sus uniformes y la pulcritud de su establecimiento, conozca nuestra empresa. Pensando en su necesidad, presentamos el Cosmos, que es una tela antibacterial, antimoo, antiolor, antihongos y antifluido, todo en un solo producto, que forma un escudo protector invisible, el cual evita que las bacterias transferidas de la piel al medio ambiente se reproduzcan en la ropa, contribuyendo así al proceso de higiene. La disminución de las bacterias trae consigo mermar el volumen de gas desprendido y, por lo tanto, el no desarrollo de malos olores. Asimismo, evita la transmisión de esporas que están en el aire y propagan el moho de un lugar a otro. La autolimpieza natural o antifluidos, que permite la repelencia de aceites y otras sustancias. Por su alto porcentaje de algodón, es una tela fresca, ideal para sitios con alta concentración de calor o frío. Su transpiración la hace ideal para tapabocas y gorros. También presentaremos la Gabardina Inteligente Plus, con acabado ignífugo y antifluido, dirigida a dotaciones de chef y personal de cocina, que mantiene la belleza de su color, haciendo que la grasa caiga fácilmente de ella al ser lavada. Lo invito a que nos cuente sus problemas y rete nuestro ingenio en la solución de ellos. Visite nuestro stand en la Feria de Gastronomía, que será del 11 al 16 de noviembre de 2009, en Corferias Bogotá. Allí tendremos las telas físicamente, pero si requiere información adicional, escríbanos. Respondiendo a este email, solucionaremos su inquietud y le enviaremos dos invitaciones a la feria, para que conozca las telas que mejorarán y facilitarán su trabajo cotidiano. No deje de asistir. Hermesates.com, telas con tecnología.